Hola, ¿cómo estás? Hoy estamos comenzando una nueva lección. El tema que ocupará nuestra atención durante los próximos tres meses es la Carta de Pablo a los Efesios. Y puedes creer que esta carta, escrita hace siglos, todavía tiene un significado poderoso para todos nosotros en la actualidad. ¿Sabes dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? Pablo estaba confinado en la soledad de una prisión romana. Pero a pesar de estar allí en este ambiente frío, limitado, la mente y el espíritu de Pablo seguían siendo libres y llenos de esperanza. A pesar de sus propias dificultades, Pablo anhelaba profundamente el bienestar espiritual de sus hermanos y hermanas en la ciudad de Éfeso. Éfeso, una ciudad deslumbrante, vibrante, llena de vida. Pero imagina por un momento vivir allí como un cristiano, tratando de mantener viva tu fe en medio de la idolatría, de las creencias paganas que estaban allí. Es para estos cristianos en Éfeso que Pablo, un hombre que una vez desafió la adoración a la diosa Diana, ahora estaba escribiendo y deseando mantenerlos firmes en su fe. Pablo no escribió solo por escribir. Él tenía una misión, un objetivo profundo. Él sabía que los Efesios estaban luchando, tal vez ya desanimados, y quería que recordaran quiénes eran y lo que significaba ser discípulos de Jesús. El versículo para memorizar de esta semana es muy importante. Efesios 1, 9 y 10 dice así. Que palabras increíbles, ¿verdad? Aquí Pablo habla sobre Dios, un Dios que está lejos de ser indiferente hacia nosotros. Este es un Dios que reveló su plan y sus propósitos para nosotros a través de Cristo. Y Pablo continúa describiendo de manera maravillosa quiénes somos nosotros en Cristo. Él nos recuerda que somos el cuerpo de Cristo, un templo de Dios, la novia de Cristo, el ejército de Cristo. Cada una de estas imágenes, de estas metáforas, habla mucho sobre quiénes somos y sobre por qué estamos aquí. Por eso, mi amigo, mi amiga, mi sincero deseo para ti en este día es que te sientas inspirado por la visión que Pablo nos presenta en esta carta a los Efesios. Realmente espero que recuerdes que, como cristiano, tu vida tiene un propósito establecido por Dios. Deseo sinceramente que camines con confianza en tu identidad y tu misión y que recuerdes que eres profundamente amado por Dios y que tengas el coraje de vivir esta verdad todos los días de tu vida. Y sobre todo, que nunca olvides que eres parte del plan de Dios, el plan de unir todas las cosas en Cristo. Entonces, sigamos juntos a difundir este amor, esta verdad y esta esperanza a las personas que están en nuestro entorno. Que tu luz brille y que el amor de Cristo se vea en ti hoy y siempre. Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hacer un viaje en el tiempo ahora. Vamos a seguir imaginando, viviendo, estando ahí en la antigua ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad que vibraba con vida y diversidad. Con alrededor de 200.000 habitantes, Éfeso era un importante centro comercial y un crisol cultural del Imperio Romano. Imagina por un momento lo que sería vivir en esa ciudad buliciosa, movimentada. Encontrarías allí una mezcla vibrante de personas, ideas, religiones y culturas distintas. El aire siempre lleno del olor a incienso, quemado en honor a una multitud de dioses y diosas paganos. Entre ellos, la diosa Artemisa o Diana para los romanos. Esta reinaba suprema. El templo de Diana dominaba la ciudad y su adoración impregnaba cada aspecto de la vida en Éfeso. Ahora, imagina entrar en este ambiente cargado de idolatría con la misión de proclamar la verdad de un solo Dios. Esto fue exactamente lo que hizo Pablo. Durante tres años dedicó su tiempo y su energía para predicar el Evangelio en Éfeso con el objetivo de establecer una iglesia cristiana en esta ciudad. El evangelista Lucas nos cuenta una historia peculiar que ocurrió en este momento. Había siete exorcistas judíos ambulantes que intentaron invocar los nombres de Jesús y Pablo en sus encantamientos. Y esto resultó en un gran problema. Pero este incidente generó un temor en todos los presentes y el nombre de Jesús fue exaltado. Los cristianos se sintieron impulsados a quemar públicamente sus libros de magia en una poderosa declaración de que la adoración a Jesús no puede mezclarse con la adoración a otros dioses o a otras personas. ¿Sabes? Yo creo que hay una gran lección para nosotros en esta historia. También vivimos en un mundo que adora a muchos dioses, ¿verdad? Ya no son dioses de piedra o madera, sino los dioses del dinero, del éxito, del placer, del poder. A veces, sin darnos cuenta, podemos intentar mezclar nuestra adoración a Jesús con la adoración a estos otros dioses. Entonces, hoy quiero desafiarte. Quiero te dar un reto a tomar una decisión clara, al igual que lo que hicieron los cristianos en Éfeso. Elige colocar a Jesús por encima de todo en tu vida. Elige vivir de tal manera que el nombre del Señor Jesús sea exaltado en tus palabras, en tus acciones. Recuerda que tú eres amado por Dios y tienes un propósito. Dios tiene un propósito en tu vida. Y al vivir este propósito de Dios, te conviertes en parte del maravilloso plan de Dios para unir todas las cosas en Cristo. Que tu fe y tu devoción a Jesús sean claras y evidentes para todos que están a tu alrededor. Y que puedas experimentar la alegría y la libertad que provienen de vivir para la gloria de Dios. Hola, en la lección de hoy continuaremos nuestro viaje a la antigua ciudad de Éfeso, donde ocurrieron algunas cosas muy agitadas ahí. Están registradas en el libro de Hechos, capítulos 19 y 20. El apóstol Pablo pasó tres años en Éfeso, como ya he comentado en la lección de ayer. Allí él estaba estableciendo la iglesia y difundiendo el mensaje del Evangelio. Su trabajo fue tan efectivo que comenzó a afectar incluso la economía local. La ciudad era famosa por su magnífico templo dedicado a la diosa Diana, una estructura deslumbrante, hecha de mármol puro y adornado con oro. Era considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo. Los artesanos locales, liderados por un platero llamado Demetrio, obtenían beneficios económicos del turismo generado por este templo. Se dieron cuenta de que el mensaje de Pablo contra la idolatría en la ciudad estaba empezando a afectar sus negocios. Entonces, en un frenesí, incitaron a una multitud que rápidamente se dirigió desde el mercado hacia el anfiteatro de la ciudad, un lugar enorme que podía albergar a unas 25.000 personas. Durante dos horas clamaron, grande es Diana de los Efesios. Finalmente, el tumulto fue controlado por el escriba de la ciudad. Y después de eso, Pablo se reunió con los creyentes una última vez antes de partir de Éfeso. Como podemos ver, hay algunas lecciones poderosas que podemos extrair de esta historia. En primer lugar, es increíble ver cómo el Evangelio de Cristo puede impactar a toda una ciudad hasta el punto de amenazar incluso las prácticas económicas locales. Esto demuestra el poder transformador del mensaje de Cristo y cómo puede sacudir los cimientos del status quo de una sociedad entera. En segundo lugar, el tumulto en el anfiteatro nos recuerda que el mensaje del Evangelio no siempre será recibido con alegría por todas las personas. Puede haber resistencia, persecución e incluso peligro. Pero, al igual que Pablo, se nos llama a permanecer firmes y fieles, sabiendo que nuestra misión es compartir el amor de Cristo independientemente de las circunstancias. Por último, esta historia nos recuerda que nuestra adoración y devoción a Dios deben superar cualquier adoración o lealtad a cosas terrenales. Al igual que los efecios que se alborotaron, a veces también somos tentados a proteger nuestra seguridad, nuestra felicidad y poner nuestra confianza en las cosas de este mundo. Pero, como Pablo nos recuerda, nuestra verdadera seguridad y alegría solo puede encontrarse en Cristo. Por lo tanto, mi amigo, mi amiga, que puedas vivir tu vida con la valentía, el coraje de Pablo, la disposición para compartir el amor de Cristo con los demás, incluso ante la adversidad. Que puedas poner tu confianza en Dios por encima de todas las cosas de este mundo y que puedas encontrar en Cristo la verdadera seguridad y alegría para tu vida. Hoy quiero invitarte a imaginar una escena única que ocurrió hace más de dos mil años en la región de Éfeso. La iglesia cristiana primitiva compuesta por pequeños grupos de personas reunidos en hogares. Ahí en Éfeso ellos reciben una carta del mismo apóstol Pablo, el famoso apóstol. Ahora, imagínate la euforía, la expectativa de estas personas, mientras Tíquico, el representante de Pablo, desenvuelve el pergamino y comienza a leer. Ahora, déjame darte una visión general de lo que contiene esta carta, que conocemos como la carta a los Efesios. Mira, la estructura de la carta a los Efesios es más o menos así. Ella está dividida en dos partes principales. La primera parte, que abarca los capítulos 1, 2 y 3, es donde Pablo comparte la verdad fundamental de nuestra fe. Describe la gracia y la bondad de Dios al elegirnos y bendecirnos y darnos un propósito a través de Jesucristo. No se recuerda nuestra nueva identidad en Cristo y el amor increíblemente vasto y profundo que Dios tiene por nosotros. Esta primera parte de la carta es una parte que sin duda dejó a aquellos primeros cristianos en Éfeso muy alentados y llenos de esperanza. La segunda parte de la carta a los Efesios, los capítulos 4, 5 y 6, es más práctica. Aquí Pablo cambia de quiénes somos en Cristo a cómo debemos vivir por causa de Cristo. Habla sobre la unidad, el amor y la pureza que debemos tener como iglesia. Pablo también describe aquí lo que significa vivir una vida digna del llamado que hemos recibido de Dios. Y por último, en el final de la carta, el apóstol describe el desafío espiritual que enfrentamos y cómo debemos revestirnos con la armadura de Dios para hacer frente a este desafío. Por lo tanto, la carta a los Efesios es un recordatorio de nuestra identidad en Cristo y una guía sobre cómo vivir esta identidad en nuestro día a día. Imagina ahora estar en esta casa, en este hogar, en Éfeso, escuchando estas palabras por primera vez. Ellos nos hablan de nuestro lugar en Cristo, de nuestro propósito como seguidores suyos. Y sabes lo increíble de todo? Es que estas palabras aún hoy resuenan para nosotros, muchos siglos después. Y aún tienen el poder de transformar nuestra vida. Por eso, te animo a sumergirte en la lectura de Efesios y que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón e iluminar tu mente, mostrándote nuevas revelaciones del amor de Dios y cómo puedes vivir de la mejor manera posible para su honra y su gloria. Vamos a continuar nuestro estudio sobre la carta de Pablo a los Efesios y entender mejor el contexto en el que fue escrita. Pablo, nuestro amado y famoso apóstol, es identificado como el autor de la carta desde el principio. En un momento de la carta, él se autodenomina prisionero de Cristo Jesús por amor a ustedes los gentiles. Y así Pablo revela un poco de su propio viaje y cerca del final de la carta menciona nuevamente su situación de prisionero, terminando con palabras personales a los oyentes. Algunos estudiosos cuestionan la autoría paulina, pero la misma epístola reclama a Pablo como su autor. Y podemos creer en eso porque tenemos motivos suficientes para creer que Pablo es el real autor de la carta. Se cree que Efesios comparte el mismo periodo y circunstancias generales que otras cartas que Pablo escribió mientras estaba preso, como Coloceses y Filemón. Se pasó algún tiempo desde el ministerio de Pablo en Éfeso y es probable que haya escrito la carta a los Efesios desde la prisión en Roma alrededor del año 62 después de Cristo. Lo interesante de esta carta es que Pablo da pocos detalles específicos sobre la situación de los Efesios. Parece enfocarse en cuestiones más amplias que abarcan un largo periodo de tiempo desde las decisiones divinas tomadas antes de la fundación del mundo. Reflexiona sobre los grandes temas de la salvación ofrecida en Cristo, lo que confiere a la carta un tono literario muy noble, con frases largas, expresiones repetitivas y metáforas muy bien elaboradas. Pablo utilizó un estilo similar en otras cartas. Por ejemplo, Romanos 8, 31 al 39, pero en Efesios realmente se entrega a este estilo. La carta presenta una abundancia de lenguaje, de alabanza, oración y adoración y contiene pasajes cuidadosamente elaborados y altamente retóricos. Espero que esta reflexión te ayude a comprender mejor la carta a los Efesios y sentir la profundidad del amor de Pablo por la iglesia y por la misión de Dios que Dios le confió. Y ahora, cada vez que lees Efesios, recuerde el contexto y el propósito de esta carta inspiradora y recuerde también que el mensaje de Pablo es relevante hasta hoy. La carta a los Efesios en mi opinión es como una hermosa canción de amor a Cristo. ¿Sabes? Si yo tuviera que simplificar esta carta, diría que es una mirada fascinante al plan de Dios con Cristo en el centro para un tiempo de plenitud y sobre el increíble papel que desempeñamos como iglesia en esta historia. Parece como si Dios hubiera presionado el botón de inicio de este plan con una idea simple pero profunda. Unir todas las cosas desde el cielo hasta la tierra a través de Cristo. Y para que esto suceda, Él creó la iglesia, esta familia que reúne a judíos y gentiles. Y lo mejor de todo, nosotros que creemos, somos llamados a participar en este plan mostrando a todas las fuerzas del mal que el propósito divino está en pleno desarrollo. Como se describe en Efesios 1, 9 y 10, el versículo para memorizar que hemos leído ya, esta unidad que Dios tiene en mente está completamente centrada en Cristo. Y no es de extrañar que Efesios sea una carta que simplemente rebosa de Cristo, exalta las acciones de Dios realizadas a través de Cristo y celebra la oportunidad que tenemos como cristianos de tener acceso a los recursos espirituales en Cristo. Y es asombroso como Pablo lo hace. La frase en Cristo y sus variaciones aparece más de 30 veces en la carta. Pablo quería avivar la llama espiritual de los cristianos en Éfeso, recordándoles que son parte de la iglesia que es el centro del plan divino para unificar todo en Cristo. Y cuando habla de iglesia, no se refiere solo a esta pequeña congregación local en Éfeso, sino a la iglesia en general, al cuerpo entero de creyentes. ¿Y cómo lo hace? Usando metáforas que son tan divinas, que casi saltan de las páginas de la Biblia. Nos describe como un cuerpo, un edificio o templo, una novia, un ejército. Cada una de estas imágenes nos muestra de una forma u otra cuál es el propósito de Dios para la iglesia. Entonces, cuando leamos Efesios, recordemos que somos parte de este cuerpo, este edificio, esta novia, este ejército. Estamos en el corazón del plan divino de unificar todas las cosas en Cristo. Y eso es algo realmente digno de celebrar. En nuestro estudio de esta semana, recorrimos el camino de Pablo desde su prisión en Roma hasta la deslumbrante ciudad de Éfeso. Y en este viaje aprendimos valiosas lecciones que han moldeado nuestra comprensión de la vida cristiana y fortalecido nuestra fe en Jesús. Comenzamos la semana reflexionando sobre la resiliencia de Pablo, un hombre confinado en una prisión romana, pero cuyo espíritu permaneció libre y lleno de esperanza. Él nos enseña a ver más allá de las circunstancias y a enfocarnos en la misión de Dios para nosotros. Ser parte del plan de Dios para unir todas las cosas en Cristo. Estudiamos también sobre los desafíos de la idolatría en la vibrante ciudad de Éfeso. Y esto nos recuerda a la importancia de poner nuestra fe en Jesús por encima de todas las cosas. Esta fe inquebrantable, al igual que la de Pablo, debe permanecer sin importar las distracciones terrenales que intentan desviarnos. En seguida aprendimos también sobre la resistencia en la fe. Incluso cuando nuestro mensaje es cuestionable o cuestionado, como sucedió cuando el evangelio de Pablo amenazó las prácticas económicas de Éfeso. Este episodio nos muestra que la verdad del evangelio es poderoso y capaz de sacudir los cimientos de la estructura de una ciudad entera. A través de la estructura de la carta a los Efesios. El punto siguiente es la estructura de la carta a los Efesios. Y ahí fuimos recordados de nuestra identidad en Cristo. Y nos trata de cómo vivir esta identidad en nuestra vida cotidiana. La carta es un vivo testimonio del vivo amor de Dios. Y nos invita a vivir una vida digna del llamado que hemos recibido. Y finalmente, la autoría y el estilo literario de Pablo nos muestran su dedicación a la misión de Dios. Su lenguaje de alabanza, adoración, oración, nos recuerda la grandeza de nuestro Dios y su incansable búsqueda por nosotros. Y hoy, como cierre de nuestras reflexiones de esta semana, te invito a considerar el impacto de esta carta en tu vida personal. Cómo han moldeado las palabras de Pablo en Efesios tu vida personal. Cómo puedes tú vivir las enseñanzas de esta carta diariamente. Así que deseo que te inspires por el ejemplo de Pablo para vivir la vida que Dios ha planeado para ti. Una vida llena de fe, esperanza y amor. En la cual tus palabras y acciones reflejen el amor de Cristo hacia las personas en tu entorno. Y sobre todo, que siempre recuerdes que somos parte del plan de Dios para unir todas las cosas en Cristo. Que este sea el lema de tu vida, el propósito que te guíe en tu jornada espiritual. Dios te bendiga y que la luz y el amor de Cristo resplandezcan en ti hoy y siempre. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana.